¿Qué pasaría si todos sembráramos árboles al mismo tiempo? La catástrofe que sería si todos sembráramos árboles al mismo tiempo alrededor del mundo y las consecuencias que esto traería. Te sorprenderá saber que no es nada de lo que muchos se imaginan. Seguramente, ya has visto algunas publicaciones en las diversas redes sociales y las actividades de algunos creadores de contenido, que están optando por atraer más público al ayudar al medio ambiente, haciendo actividades que son de gran ayuda para restauración de nuestro planeta. Se están realizando un sinfín de actividades medioambientales. La mayoría de ellos están sembrando árboles o por lo menos están invitando a que todos se unan a sembrar árboles, y no digo que eso esté mal. Pero, según algunos estudios científicos, revelan que un árbol pequeño de menos de 3 años de edad, necesita al menos de 350 litros de agua al mes para que pueda sobrevivir en un ambiente natural. Por ejemplo, un árbol con 12 pulgadas de diámetro a la altura del pecho, recibiría 120 galones, durante la sequía. Si hay agua ilimitada, hay registros de árboles que absorben 150 galones de agua en un solo día. Si partimos de esta variable y nos ponemos a reflexionar, que si cada uno de nosotros sembramos un árbol, tan solo en México que somos, aproximadamente 127.5 millones de habitantes, al mes nuestros árboles estarían consumiendo 44.625 millones de litros de agua al mes. Esta cifra varía de acuerdo con cada variedad de árbol, ya que algunos consumen más y otros se adaptan más a las condiciones. Es real que los árboles producen agua, pero no es, sino hasta que alcanzan la etapa adulta la producen, mientras los árboles crecen, lejos de producir agua la consumen. Para que lo entiendas mejor, te pondré el ejemplo de vida humana. Cuando un pequeño ser humano nace, en su etapa de niñez consumen muchos alimentos y demanda tiempo y atenciones, no es hasta que cumple una cierta edad que es cuando aporta valor a la sociedad. Al igual que las personas, los árboles, no es sino hasta su etapa adulta cuando producen agua, por lo tanto, podemos decir entonces, que habría un enorme consumo de agua durante los próximos 5 años posteriores a su plantación, por lo tanto habría más desabasto de agua, lo que limitaría su acceso para las personas. Pero como sabemos, desde etapas muy tempranas, los árboles realizan la captura de dióxido de carbono, así que las personas que realizan esta gran tarea de devolverle a la Tierra lo mucho que le hemos quitado, será una gran ayuda para el planeta. Y por consecuencia el bienestar y la supervivencia de la humanidad. Ojalá que esta mentalidad no se pierda en temporada de llovías, porque pareciera que solo se acuerdan de sembrar árboles solo en temporada de sequía. Mientras tanto, a todas aquellas personas que hacen estas labores, les esterno mis más sincero agradecimiento y respeto. Suscríbete a nuestro canal y dale like, si te gustó compártelo.